Santo Cristo de Cintura No pedí perdón, ya sé que has sufrido Es que mi corazón está vacío Sé que tú lo llenarás No confí, Señor mi Dios Como dices, conmigo Tú vas a ser el corazón de mi vida Yo sigo esa flor del amor Santo Cristo de mi alma Eres tú Por eso estoy aquí Santo Cristo de Cintura Mi corazón feliz está Porque yo sé que te salvas Porque se encontré un amigo de verdad Me pongo muy firme ahora Sabiendo que estás a mi lado Y me grito al mundo El Santo Cristo es mi Rey Me grito al mundo El Santo Cristo es mi Rey Tú vas a ser el maestro de mi vida Tú has sido nuestra flor de amor Santo Cristo de Cintura Santo Cristo de mi alma El Santo Cristo de Cintura 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 Tú vas a ser una flor de amor El Santo Cristo de Cintura Yo soy muy hielo Quiero dejar miedo